9 y 12 minutos son ahora, vamos a pasar a la próxima entrevista. Este dato, cada vez que lo leo, me sorprende. La Organización Nacional de Fútbol Infantil gestiona unos 2.000 partidos de fútbol por fin de semana, donde participan unos 60.000 niños. Es impresionante la llegada. Aprovecho para mandar un saludo al SAC de Canelones, al Huracán y al Yerbalito de 33, equipos en los que sube calentar el banco de suplentes. Te iba a decir cuántas vueltas diste. No, no, ninguna. Bueno, sin embargo, no todo es alegría porque la Interliga de Montevideo se suspendió a principios de octubre luego de varios hechos de violencia, entre ellos un conflicto entre padres durante un partido que terminó con una persona herida de arma blanca. Seguramente vieron la noticia. Vamos a evaluar justamente ese clima creciente de violencia, por dónde trabajar en ese sentido y por eso recibimos a Eduardo Monsegui, que es presidente de la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Bienvenido, ¿cómo te va? Bien, muy buenos días. Bienvenido. Bienvenido. Cruzaste el país haciendo fútbol infantil. Muy poquito. Deportivo SAC que ya no está y después, bueno, la gente del Globito 33, que es muy buen club. Con la gente de un amigo Gambetta a la cabeza y Yerbalito, que también es un club con mucho arraigo ahí. Sí, sí, sí. Un club, generalmente los directivos eran todos funcionarios municipales y estaban a la entrada de Cali Leones ahí. Exacto. Me voy, pero te juro que mañana volveré y va a cantar. ¿Cuál es la...? Fue para el baile manteniendo dotes físicas, pero más para el... No era tan bueno en el fútbol y entonces tuvo que ir para el baile. Y ustedes han estado muy ocupados en el tema. Pero bueno, esto es una gota en el océano lo que pasó. O sea, el fútbol infantil es mucho más que eso. Son 70.000 familias que están diariamente tratando de que, bueno, esa cantidad de niños, esa comunidad deportiva funcione. Y bueno, a veces nos toca hacer noticias por excepciones, como pasa en diferentes lugares, ¿no? En este caso sí, hubo un hecho de violencia, hubo una secuencia que fue de menos a más. Algunas que son menores, que alguno... Yo me resisto a que se diga que es normal. Yo me resisto a que haya un intento de agresión o lo que sea. Yo creo que es un caso excepcional. Como excepcional que es, teníamos que ocuparnos, teníamos que parar para seguir andando. Y bueno, se hizo... Se tomó la medida de suspender. Esa actividad Interliga que tiene una explicación. El torneo Interliga lo que hace es que chicos de diferentes lugares de Montevideo, que es un torneo precioso porque es igualador, tiene una fortaleza tremenda, pero en este caso, como se juega de noche, se juega entre semana, las parcialidades no se conocen entre ellas. Entonces, a veces un grito o una discusión se puede escapar de las manos, que a veces no pasa cuando se juega dentro de las ligas, que ese grupo de padres y de hinchada y de esos parciales, generalmente están 6, 7 años. Se cruzan todos los años. Se cruzan todos los años, ya se conocen. Ven crecer a sus propios chiquilines. Ya saben quién es la mamá que grita, entonces ya no... O el papá que tiene ese voz cerrado, no se pone atrás del arco. Entonces ya medio como que está incorporado y no pasa nada. Pero qué pasa, al ir a diferentes lugares y no se conoce a veces ese tipo de situaciones, se puede generar una discusión y después termina en un problema grave. Acá hubo un problema grave. Yo le decía a los colegas de ustedes, yo me resisto a usar la frase, lo más fácil que sería para nosotros es, no, la violencia está incorporada en la sociedad, es normal. No, no, esto es un hecho que pasó en el fútbol infantil. Por lo tanto, nosotros, la gente del fútbol infantil, tenemos que hacer dos cargos de la situación. Tenemos que actuar en consecuencia, trabajar. Primero, hacer una evaluación, ver qué pasó, a ver si podíamos haber hecho algo para que no llegara a este punto. Yo creo que es un parar para seguir andando. Y yo creo que el otro día hubo que tomar una medida, no nos podíamos hacer los distraídos. Sabemos, como decía hoy anteriormente, en Montevideo son 15.000 chicos que están fin de semana, fin de semana jugando. Y, bueno, fue un tema complejo porque los chicos necesitan el deporte, necesitan el fútbol. En algunos lugares es la única actividad social, deportiva, de inclusión que tienen esos niños. Y, bueno, tampoco quisimos ir a lo otro que podía ser lo fácil. Inhabilitamos algunos lugares, no queremos estigmatizar Montevideo. Nosotros queremos que haya fútbol infantil en todas las canchas, en todos los lugares. En los lugares más increíbles, donde uno dice es imposible ir a jugar ahí, ahí no pasa nada. En los lugares donde a uno le parece que es más amigable o no habría problema, ahí se generan los conflictos, los problemas. Entonces, por eso que no podemos ir categorizando o estigmatizando lo que es el fútbol infantil. En eso no íbamos a entrar. Y, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Ayer, por ejemplo, estaba prevista una reunión con el Ministerio del Interior. Sí, 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 la tuvimos, participaron los presidentes de las ligas de Montevideo. Montevideo se vive en varias ligas de diferentes lugares. Y, bueno, ayer las autoridades, que son los presidentes de liga, que son los que nuclean los clubes, estuvieron en ONFI. Estuvimos teniendo una charla con Santiago González, con la gente del Ministerio del Interior, para ver cómo encaramos, empezamos a analizar. Porque, como toda cosa nueva, tenés que empezar a armar protocolos, porque no nos queremos acostumbrar, pero queremos estar preparados. Entonces, la idea es ir haciendo un relevamiento de situaciones, cuando hay un hecho de violencia, aunque no sea grave, tenerlos registrados, tener cuáles son los clubes, cuáles son las categorías, si hay algún papá que es recurrente, a ver cómo hacemos. Porque tenemos un tema también. El otro día, se tomaron medidas con esa categoría, las dos categorías de los dos clubes, y se retiran del torneo. Primero, terminan pagando la consecuencia también chicos que no tenían nada que ver. Papá de los chicos que no tuvieron nada que ver con las familias que tuvieron el tema de agresión. Pero además tenemos otro tema. Los propios clubes, por un tema de salud, a veces la primera medida que toman es separar esa familia de la comunidad, del club. Y ahora es un segundo problema, porque tenemos una familia que fue desplazada porque fue violenta, y estuvieron dispuestos a ir y a herir a alguien de arma blanca. ¿Qué puede estar pasando también en esa familia de que hoy se sintió desplazada por los otros 150? Entonces, los que antes capas que eran amigos, hoy ya no son tan amigos porque me expulsaste de la institución, me expulsaste del club. Entonces, no termina a veces en... No pueden jugar al fútbol, o el niño que no venga más, o la familia que no venga más, porque eso después tiene un día después también. Ahora, el tema con los niños, con los niños no, con los padres y las madres del fútbol infantil, del babyfútbol, es como medio que de toda la vida. Yo he ido un montón de veces hace mil años y siempre está el padre o la madre que insulta, que grita, que les grita a los niños que están jugando, que los presionan de una manera increíble a esos chiquilines y que después se generan estas situaciones. Entonces, ¿cuál es la idea o lo mejor que se puede hacer? Porque esto no es una cosa nueva, la violencia de los padres en las canchas de fútbol. No, el tema es como todo, la expectativa que genera el fútbol, a veces como solución económica, solución de futuro, el propio éxito que podés lograr a través de tu hijo, de cómo vive ese padre, que el hijo sea bueno o que tenga talento, en cualquier disciplina, ¿no? Eso también a veces lleva a que haya una presión que a veces es un poco desmedida. Pero a mí me gusta ir siempre a los números y a la ecuación. Bueno, esos papás son pocos los que se comportan así. Entonces, así que hemos ido preparando todas las ligas, todos los clubes tienen código de pena, son severos, se aplican sanciones económicas, o sea, y algunas todavía inhabilitan al chico por el comportamiento del papá, que ahí se puede decir es injusto, pero bueno, lo que pasa es que se habían agotado todas las herramientas. ¿Y cuáles son esas normas que rigen el comportamiento de los padres? Sí, hay código de penas dentro de las ligas, donde hay sanciones económicas, donde se le prohíbe la participación o la vida. ¿El padre insulta? Sí, 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 sí. Lo denuncia el árbitro. El árbitro lo denuncia. El árbitro lo denuncia, lo hace salir del predio, y no puede seguir mirando el partido, y en algunos lugares se le prohíbe por un tiempo prudencial de que no pueda acompañar. Después está la propia. O sea, ayer nos mandó una plaquita el maestro Miguel Casalaz. Los que tenemos más años sabemos quién es. Después le contás, León. No, es el dibujante. El dibujante. No, la audiencia que es joven capaz que lo sabe. Y nos mandó... Hace la viñeta de humor todos los días en el libro El País en la página editorial, ¿no? Impresionante. Bueno, ayer nos mandó, porque nos está ayudando en una campaña con el tema de la violencia, y va a salir en metodía. Es espectacular, como a veces en dos o tres cuadros podés sintetizar lo que es la violencia y cómo la podemos parar. Bueno, la idea es que también los propios papás traten de controlar a los que no se adaptan al sistema o no son parte... O se comportan mal en el colectivo. Por eso... Pero me queda la duda si en realidad el mecanismo de control recae sobre el juez del partido del Baby Football o si está previsto alguna otra figura a lo previo que esté monitoreando, tratando de prevenir que se desate una situación de violencia. El tema es así. Hay un orden... Onfit tiene un orden bien establecido, que es la mesa ejecutiva, los consejeros, y después vienen los presidentes de liga y los presidentes de clubes. Los presidentes de los clubes son las autoridades máximas de lo que pasa en ese lugar. Ellos están capacitados y lo hacen para retirar, para poner las normas de convivencia de su propia institución, de esas comisiones directivas. Y ellos son los que hacen el trabajo cara a cara, porque sería imposible. Estamos hablando de esa cantidad de padres ahí. Encuentro de fútbol infantil que tenés 600, 800 o 1.000 personas. Entonces, el propio directivo es el encargado de poner las normas o las pautas. Claro, porque en un partido de esas características, o hasta incluso con menos personas, si el juez está dirigiendo el partido, si se desata algo de violencia, poca posibilidad tiene de prevenirlo. Sí, igual el árbitro siempre es el que tiene... Hasta algo muy explícito y muy evidente. Claro, muy evidente, porque al que le gritan generalmente es a él. O sea, generalmente los inconvenientes... Y no es en el estadio que lo tenés mucho más... Que lo tenés muy dejo, lo tenés ahí cerca y generalmente las dificultades empiezan con un intento de agresión al árbitro, con un insulto al árbitro, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, el árbitro es el que... Pero también cada institución tiene, como en todos lados, normas de convivencia cuando es una actividad colectiva, como es esta, y eso se autocontrola también, porque la suerte de toda la institución o de todo el colectivo depende a veces del comportamiento bueno o malo de una persona. Entonces, que el igual te señale o te controle, eso es una gran fortaleza también. Una duda que me surge de esta charla es, y sin pedirle al fútbol infantil, que más allá de todo el trabajo enorme que hacen para llevar adelante los partidos todos los fines de semana, solucione problemas que están en la sociedad y que no son propios del fútbol infantil, pero hablábamos, por ejemplo, de inhabilitar a un chico por el comportamiento del padre, o eventualmente casos más graves como este que se dio, se termina expulsando a la familia del club. ¿Qué resortes hay para estar atentos a la situación de ese chiquilín que en definitiva va a una casa donde hay algunos indicios de que puede ser un hogar violento? Sí, y por eso te decía que no es tan sencillo y no sería tan simplista como decir inhabilito una categoría, expulso, no es tan fácil porque nuestra obligación como órgano rector y como representante del gobierno es que haya universalizar el fútbol infantil, que haya oportunidades, no limitar al contrario de que tenemos que generar oportunidades, achicar las brechas y de que todos tengan posibilidades. ¿Hay algún tipo de mecanismo, de protocolo que se dispare en casos así para advertir a alguien que sí pueda hacer algo de, bueno, ojo acá con esta familia? Te podés imaginar que en este caso a nosotros es algo muy, muy reciente y como todo, no está todo previsto. Como en todos los órdenes de la vida no está todo previsto. Te podés imaginar que a mí me gustaría ir a la casa de esa gente el, como decís, el victimario, sí, pero porque tenemos un niño que desde nuestra organización que puede quedarse sin la posibilidad de jugar. Eso sí me preocupa. Pero que además puede estar dentro de una familia violenta. Exactamente. Es que puede, no. Bueno, está. Exacto. Entonces, ¿cómo hacés para encarar esa situación? Son unos círculos que a veces te pones a dar vuelta y no le podés encontrar la salida ni podés encontrar por dónde. Nosotros sí sabemos que tenemos que acompañar al club que tomó la medida de separarlo. Y ese niño sí nos tiene preocupados, nos ocupa. Ese niño va a volver al mundo del fútbol infantil, no va a quedar afuera porque algún lugar va a ir y va a terminar jugando. Ojalá que sirva esto que pasó para que todos tomemos conciencia, para que se reflexione en lo que pasa y no sabemos hasta dónde puede tener que ver o no el haber un parate si le importa o no. A veces la persona que fue y lastima a alguien decirle que tuvimos 15 días sin fútbol infantil medio como capaz que se echar agua en un canasto, pero digo, no sé. Pero el esfuerzo lo tenemos que hacer. Tenemos que ir por ese niño también. Yo entiendo la inquietud tuya y debemos ir por ese niño. Pero bueno, vamos a tratar de que el colectivo funcione otra vez, se tome conciencia y yo creo que va a ser importante. ¿Y no sería oportuno que la organización previera de alguna manera instancias de intercambio con los padres para eventualmente trabajar conceptos de lo que es el babyfútbol? ¿Le importa ganar a muerte, competir y anular al otro como algunos padres que decía Pablo y que todos los hemos visto que gritan desde la línea ¡Ganá, ganá, ganá! ¿O importa más él venimos a jugar, a divertirnos, a integrarnos, jugamos todos un ratito, no juegan solo los mejores? Digo, ¿eso lo tiene claro conceptualmente la familia, los clubes? ¿Se trabaja eso? los clubes tienen, como en todos lados, tienen sus prioridades ordenadas, depende del propio grupo, del propio colectivo. En algunos lugares les gusta que jueguen todos, les dan participación a todos, en otros lugares les gusta jugar a ganar. Claro, pero esos detalles empiezan a fomentar nosotros lo que podemos hacer es, lo que estamos haciendo es, desde nuestra organización, es generar capacitación, comenzamos por los técnicos, por los entrenadores, los que están más cerca de la familia, de los chicos, a ver cómo nos empezamos a capacitar, están haciendo, para nosotros, somos una organización donde para que alguien esté a cargo de niños, tuvo que haber hecho un proceso, haberse capacitado, tiene que tener carnet, tiene que tener los tres certificados de buena conducta, con lo que implica, que eso está bueno, de los pocos países del mundo, que yo dije los tres, y después una capacitación donde llevan un montón de horas docentes, con psicólogos, o sea, ahí se da pedagogía, medicina, psicología, ¿qué empezamos a preparar? A los entrenadores, que son el nexo, o la comunicación entre la familia y la institución. Entonces, lo que empezamos a hacer es eso, empezamos a promover la capacitación, estamos subsidiando los cursos, estamos pagando las horas docentes, hoy por hoy tenemos casi 30 cursos dictándose a nivel país, el año pasado también, estamos preparando... ¿Y encuentros con las familias? Es que el nexo, a nosotros se lo hace muy difícil, imagínate que llegara a 70.000 familias. No, digo, a través de los clubes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Comentar que se generen esos estudios. Y bueno, por eso estamos preparando a los 8 o 10 entrenadores, ayudantes técnicos, a esa gente que son los que son el nexo y así es un sistema multiplicador. ¿Y los clubes son receptivos o los...? Sí, 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 sí. En el interior, sobre todo, interior profundo, se estaban necesitando muchas herramientas para acceder a un montón de cosas. Nosotros tenemos una visión más país, en este caso pasó esta situación en Montevideo, hubo una situación en Dolores, una situación en Rivera, o sea, no es ajeno Montevideo, pero bueno, estamos tratando de... son todas diferentes, ¿no? Esto fue un hecho extremadamente grave, puede haber sido una tragedia mayor, pero nos gustaría que se queden con otro fútbol infantil y no con esta visión, porque tenemos... Leo, tenemos en Centenario de Faray Bento, tenemos una maestra donde le da clase a los chicos de apoyo, donde hay merenderos, donde... Ese es el fútbol infantil. O sea, y vemos que hace unos días que estamos hablando del fútbol infantil que es importante el tema de la violencia, pero nosotros, desde otras acciones, no nosotros, nuestros 20.000 voluntarios que tenemos, prevén cosas, previenen cosas. Hay cosas que no pasan porque nosotros tenemos un voluntariado que está todos los días atrás de esas cosas. ¿Cuál es la posición de la organización frente a los contratistas que vienen a reclutar niños a los 10 años y le ofrecen plata a la familia por un compromiso futuro del niño? Esta chica sabe de fútbol infantil. No, está criando una. Está criando una, pero con otro concepto. No, no, bien, bien. No, el tema es como todo, hay que tratar de buscar el equilibrio porque el otro día participamos de una actividad ayer, antes de ayer, y es cierto, el porcentaje que llega es mínimo, entonces tenemos que ver si somos capaces de prepararnos solamente al 0,01% que llega, sino preparar al otro gran porcentaje que es el que queda, que no tengamos un montón de chicos frustrados que quisieron ser jugadores y no fueron. pero digo, el compromiso de una familia de un contexto tal vez vulnerable que venga un contratista le ponga plata y le diga futuro a este niño, la presión que recae sobre el niño de nuevo, la familia, el club, cómo intervienen. Sí, primero que hay una barrera bien delimitada que es a los 13 años, que hasta los 13 años el fútbol profesional no puede fichar al chico fútbol infantil. Segundo, el tema de los captores, eso es un fenómeno que vino para quedarse, es un gran problema que tenemos y por eso lo que tenemos que generar son herramientas y ámbitos en el interior del país para no generar ese desarraigo porque ¿a usted le parece que es normal en cualquier actividad de la vida que un chico tenga que dejar su familia a los 13 años, 12 años, venirse a Montevideo? O sea, no es normal, no puede ser normal para el fútbol, lo que no es normal para nada no puede ser para el fútbol, entonces no podemos, cuando hablamos de fútbol hablamos de un código y cuando hablamos de otra actividad hablamos de otra. El niño es niño con 13 años, con 12, con 14, entonces bueno, son temas que tenemos que abordar. ¿Y vienen? ¿Los traen? Vienen muchísimos, eso es lo peor todavía, vienen muchísimos y vuelven muchísimos y no tienen ni idea en el estado que vuelven, niños con 13 años y con 14, porque en lugares pequeños, quebrachos, tambores, venir a Montevideo, sale la comunidad a despedirte porque fuiste a practicar a un club de Montevideo, tú sabes bien. No, me pasó, no, no, pero tú sabes bien lo que genera, como jugador de fútbol, lo que genera venir a entrenar, venir a practicar a Montevideo, imaginate cuando tenés que volver porque no fuiste fichado, porque no te tuvieron en cuenta en esa cabecita, porque está la mamá, está el papá, la familia que se generó esa expectativa y el fútbol es algo muy, muy trabajoso. Decían el otro día que no llegan los mejores, a veces llegan los más porfiados, los que trabajan más y a veces no llegan. Tienen un aparato psíquico fuerte. No llegan a veces los que tienen más talento, porque a veces el talento lo tenés que ayudar con el acompañamiento de los papás, con un respaldo económico atrás que te pueda bancar los boletos. Una chiquitita antes de terminar, ¿qué pasa con las niñas? Que cada vez juegan más, pero ¿cuánta posibilidad real hay de la inclusión de las niñas en el fútbol infantil? Bien, nosotros lo que estamos haciendo en el tema de niñas es tratando de no separar la actividad, de que hablemos de niñas o de niños. Entonces, hablamos de niños en general y cuando generamos actividad tratamos de que sea la misma. Los torneos a nivel nacional que sean iguales, los fichajes son iguales, la inversión que sea la misma y bueno, ahora tenemos para el 2023 un nuevo plan para ver si podemos llegar a todo el país. Uruguay a nivel de niñas va creciendo muy lento, es un tema que tenemos que darnos un debate pronto para todo nivel y ni siquiera es un tema de calidad deportiva o de talento porque yo creo que lo tenemos, pero bueno, nos llega a concretar y tenemos pocas niñas para las que tenemos que tener. Nosotros ahora tenemos a Jorge Seré como director del departamento de niñas y la idea es incorporar 4 o 5 referentes a nivel país, 4 o 5 entrenadoras, ex árbitros, o sea, que son referentes en cada uno de los lugares y queremos darle un empuje para el 2023 bastante importante con una dinámica que sabemos que va a ser un poco más lenta que el de varones pero vamos a tratar de que la fortaleza que tiene el fútbol de varones lleve el fútbol femenino para que crezca y para que se desarrolle. Muy bien, Eduardo Monsegui, presidente de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, muchas gracias por estos minutos y mucha suerte. Bien, muchas gracias y un tema que no es menor agradecer la disposición del Ministerio del Interior que se puso a la orden a trabajar y bueno, yo creo que fue una muy buena reunión muy productiva y cuando fueron a hablar a Onfi sabían de lo que estaban hablando así que Santiago González y su equipo cuando fue el otro día se veía que tenía el expertise para atacar el tema. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora cuando suele...